La situación en la frontera se pone más tensa con el paso de las horas a dos días de llegar a su fin el título 42. El gobernador Greg Abbott desplegó alambres de púas y más militares en puntos de mayor tránsito de inmigrantes. Martín Melanga está con nosotros para darnos lo último, Martín. Así es, Nicole. Bueno, el gobernador de Texas compartió por Twitter imágenes de lo que asegura es una estrategia para dificultad del paso de inmigrantes indocumentados. Una cerca formada por alambrado redondo con púas que fue colocada en un sector por donde ya cruzaron miles de inmigrantes. Según Abbott, surgirán otras áreas de cruce, pero también piensa alambrarlas. Abbott asegura que su estado hace más que cualquier otro en la historia del país para defender la frontera. Escuchémosle. Las palabras de Abbott se contraponen directamente con lo que el gobierno federal ha declarado y eso lo aclaró el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, en su reciente entrevista a Telemundo. Escúchelo. La frontera no está abierta. Llegado el 11 de mayo vamos a utilizar las autoridades de inmigración y vamos a imponer consecuencias aún más severas que las del título 42. Texas despliega hoy martes un segundo grupo de soldados de la Guardia Nacional para interceptar y expulsar a quienes intenten cruzar la frontera sin documentos y con eso sumarán 1.500 los elementos de personal militar que vigilarán ese sector de la frontera fuera, por fuera, por agua, por tierra y por aire. Organizaciones a favor de los migrantes dicen que los militares atemorizan a los residentes de las ciudades fronterizas y piden que esos recursos mejor se dediquen a otras necesidades que tienen esas comunidades. En medio de todo esto, los presidentes de México y de Estados Unidos sostienen una llamada telefónica esta misma mañana para determinar las nuevas reglas una vez que finalice el título 42. Y esa es la información, la podrá encontrar usted aquí en Noticias Telemundo. Martín, gracias. Un gusto. Gracias.